¿Qué es el Senado de México? Y además una Cámara con la que el Parlamento Europeo tiene fuertes vínculos, una delegación mixta, Unión Europea-México, que trabaja de forma conjunta y construye guías de buenas prácticas y cómo afrontamos juntos a los retos que compartimos, la lucha contra la pobreza, el cambio climático, la defensa del multilateralismo y además compartimos espacios como la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, de la que participa también el Senado de México. Estamos convencidos de que el Acuerdo Global, firmado en el año 2000, que establece relaciones fortalecidas entre la Unión Europea y México, ha dado pie para una mayor relación política, institucional, tecnológica, comercial, para un socio estratégico, como he dicho, como es México y un gigante democrático, un gigante cultural y demográfico en el planeta, un miembro del G20, que es una referencia para todos nosotros. Estamos convencidos de que una posible modernización, que la modernización de ese acuerdo global, impulsará nuestras relaciones, también nuestras relaciones parlamentarias, en el futuro. Y de nuevo, enhorabuena al Senado de México.